A un fondo con, yo que sé, con lo que sea. Qué majete. Todo de buen rollo, eh. En plan colegas. Nos apoyáramos pero en plan colegas. Claro, como el vídeo ese. Mira, ¿eh? Podrías estar Martín. No, es broma. Ya has bajado, espérate un momento. Y por esto que ya has mirado todo, que no hay mucho que mirar. No hay mucho que mirar. Bueno, pues yo voy a mirar dentro del... del andén. Nada, nada, nada. Nos vamos, chicos. Los vamos. Ya acabo una vacuna. Ya se está bebiendo. Ya se está bebiendo la temporada de la fracción. familia orpets a mí me gusta el primero keep calm si bueno para que está a que son nuestra gente el suelo yo pensando dónde está la peña suena disparando a los que veas el suelo yo les doy puta y es copeta copeta eso copeta escopeta jopeta jopeta el ojo puta jopeta pero que más vale que más para que digas o sea lleva todo el rato diciendo tal cosa la competencia voy a intentarlo intentar no decir tanto coge una brecha que venía a llamarlo brecha una carga de brecha simplifica simplifica necesitamos ahorrar mucho tiempo de repente claro me da nada no no están se lleve un bicho por ahí no sé uno se ha intentado levantar y ésta aquí hay para cargar de brecha ya está bueno ángel acércate más a la explosión y no bueno metro mapas realmente no están que vienen bueno y más gente sí sí bien del tejado mírales total locos por el que te pones en en vivir y ya está el cual manos he escogido todo lo que pudieron ser y que hay algo por aquí pero yo que siguen por ser aquí hay otra de estas otra carga de brecha pero no hay o sea puerta para carga de brecha me cago su puta madre pero no hay no tenemos ya lo tenemos motosierra pesada ya tengo una hay que ir por abajo pero has mirado el vagón si hay solo una secundaria voy a hacer una cosa que es cerrar estas puertas vale que cabrón como suben escala o sea literalmente tirado para abajo estoy echando un ojo he pillado una muestra ha habido un momento en que pensé que ese zombi era un alguien del equipo era súper normal bueno pues aquí está a dónde iba ese señor puto loco loco voy a alcanzar el que tengo que alcanzar ah hay que bajar te escuchas ahí se escucha ahí uao oao el que el zombi ah voy a mirar este vagón oye que hago en la puta mira lo voy a poner aquí kit de vendas Ok Nada que lo dejo ahí Por si Si luego se necesita Carga de brecha Pues aquí hay Pero creo que en el otro lado Creo eh No haga mucho caso Porque ya me acuerdo a medias Si aquí hay Si si en este lado hay Por aquí es mirado no Todo Si Vale Si aquí No se podrán cerrar las puertas No A ver donde se puede poner Esta ametralladora Mira aquí hay más ¿Dónde has puesto las vendas por cierto? Te me has dicho las voy a poner En el primer bagaño creo Joder Aquí hay Kit de defensa Eh espérate Aquí hay otra No tenerás una carga de brecha No No Ya he visto que hay otra Pero no No tengo Mejor sea que le demos Al parence de control Ya ¿Por qué? Espérate un momento Que estoy poniendo una Defensa Defensa Vale Vale ahora ya Ya está Iré aquí otra defensa Ah pues ponla ¿Dónde está? El creeper Ya está Vuelto Ni idea No lo ha marcado Ah mira Ya está Vuelto Ok Pues ahora dale A ver Aquí esperando a que vengan Ya ¿Por dónde vienen? Por arriba Ah mira O sea por adelante Si si Ya haciendo el puto mono Ah me cogió Gracias Ángel Supongo Ahí viene más Me quedé sin Si yo me quedé sin la metralleta También Pero tengo Esta Mira cómo está Mira Y vienen más Bien por el otro lado ¿Qué otro lado? Por la izquierda Ah Recargo esto No quiero que yo te lleguéis a pasar Cuando yo os veo muy arriba Me quedan sin Hostia Me acabo de dar una chata a un señor Espera por munición Estoy listo Tienes que darle al botón ¿Le das? Si le doy al botón Estoy aquí justo No sé que botón es el que se supone que se tiene que mover Ah ese Y ya está Seguir de la estación por la puerta Pues ala No No Vamos ¿Qué pasa? Nada Nada ¿Qué has dicho? No, no A los NPCs Aquí no puedo llevar más No puedes subir No Pues nos hemos quedado sin 50 puntos De muestra de virus Bueno No puedo subir No miras antes No puedo dispararte Si estás en el medio Están cayendo Quitaos del agujero Hombre No debe ser lo más agradable Que no debe ser lo más agradable Hijo de puta El olor Ah ya Ah vale Digo esa gente También te digo Aquí como es que aquí no hay ratas ¿Qué me estás contando? Claro las ratas No sé muy bien como va Porque sale muy aleatorio No sé Me voy a curar Aunque Vale Cúrate No, no, no Quiero curar ese Quiero curarme a mí Bueno Aunque Bunko también Necesitaría curarse El pobre Ya, ya La pobre La pobre Es un bot Con aspecto femenino Ya, una jopeta Carga de brecha Pues aquí tienes pa' abrir Llegamos al museo Vale A ver Es que tíos Es que está ahí Es un puto mal sitio O me cojo Esta jopeta automática Tú voy a curar a Bunko Vale Curada Y me pillo En otro botón Que pasa que ha sonado Si estabais todos ahí dentro Mira, mira, mira Mira qué guapo Aquí alguien ha robado algo, ¿eh? Alguien se ha llevado una espada o algo Me lleva el costo Cálices Ah, mira Para allá está el baño y la cafetería Está bien saberlo Qué bonitos los escudos Espérate Molaría poder coger un escudo o algo así Sí, estaría guay Tampoco os los paséis, ¿sabes? Ya, ¿eh? Si esta gente no puede salir de ahí Míralos Está aquí A ver, si voy a ir haciendo el mono En plan Juraría que le he oído Pero no puedo ni pegar con el hacha Desde aquí O sea Eh Hijo de puta Pues claro que Juego amigo, cabrones Si es que estáis ahí Topegados Vale No se puede pasar el mostrador, ¿eh? No A ver, para afuera Fort Triton Park Ok Mira La vacunación es para allá Ah, pues sí Checkpoint ¿Cuál tengo yo? Ah, esta es mejor Bueno Veo que estás yendo para adelante Hombre, estoy viendo aquí como Estoy viendo el espectáculo Ahí hay explosivos Mierda La metralleta Hostia, hostia Claro Espera un momento Que la desarmo Ah, que está ahí también Me hago en la puta Ya está Que hay otra Hay otra ahí delante Voy a por ella, voy a por ella Venga ya que me está dando Me cago en la puta Madre que me parió Que viene que explota Porque me queda aquí enganchada Ah, vale Ya está Ya está Ok, ok Lo que no me da tiempo es a mirarse ahí Algo Por aquí No, no hay nada No tiene pinta, pero Refugees welcome Leave your families Ya mira también el grafiti este No sé que pone ¿Pon ti? Ni puta Uy, suena a ratas Sí, ahí están Ay, 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 ay Qué miedo me dan Nunca me han dado ninguna Pero No tengo carga de brecha Es verdad Ya la he usado Vale, se ha muerto ese señor Vale, aquí hay munición Y aquí hay Y zombis Ya Voy Cago en la puta Tú, tú Me estás matando Me mata Tengo que desinfectar Voy a morir Tengo que curar Porque voy a morir Hijo de puta Es que ese pago Me estaba infectando Mientras El otro pago Me estaba pegando ¿Sabes? Ya Voy a mirar aquí arriba Que no he mirado La terracita Ole, qué bonita Aquí hay para poner defensas Eh Ya Pero hay defensas Como que hay defensa Si Tienes defensas Si, claro He dicho que ahí hay Para poner defensas Maletín Claro Si no, yo no veo Donde se ponen las defensas Si no llevas una defensa Encima No puedes ver Eh No sé dónde ponerla La voy a poner aquí Creo que sé Oigo un bicho por ahí Eh Si, yo también Voy a mirar para adelante Ok Le doy Hola, espérate un segundo Subo ya ahí Donde he puesto Hola Prince Hola de Noob Proff Otra vez Ya he vuelto ¿Qué tal? Hace fresco No he puesto ya Ametralladora aquí Venga va Dale Me va a poner en algún sitio Mejor Que en el que estoy ¿Por dónde vienen? No se pueden poner GIF aquí No Esto no es Discord Ni Whatsapp No es la primera vez Que lo preguntas Supongo que con eso Podrá entrar Sí, esto es peor Esto es peor Parece como que está más relajada la cosa ¿No os parece? Que la cosa está más relajada en cuanto a los zombies Puede ser Puede ser A ver, tampoco Hay que no veo Es que está por ahí arriba Ya Ya Mientras estás con uno Está el otro A ver, espérate Que ha caído un bot Por ahí si voy 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 yo hasta aquí venga bot mierda que me tengo que desinfectar yo necesito cuando en plis gracias necesito munición vale tengo munición y esto en la primaria que me da igual mira ahora ATX y G si mira justo ahí está quien se ha caído no puedo darme la vuelta ahora voy a pulsar porque estoy yo también ahí está a puntito de caer he caído ya se ha unido Prince tengo la espalda en la mierda cuidado detrás ay que me tengo que desinfectar mierda mierda que mal sitio para estar yo tengo mierda en la espalda ok yo tengo la espalda esta mierda mi ángel está jodido decir pirámide ya ha llegado el barco ya ha llegado el barco entiendo que es Prince he caído alguien puede estar en serio estoy bien estoy bien estoy 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 no 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 pero llego 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 el barco estoy en el barco alguien más ha caído claro voy voy deja ángel no vale venga venga estoy intentando llegar que se queda ahí el que es gilipollas olvídate de ángel hay un no los que infectan o algo ay ya está joder puta ya eh ya vale 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 Gracias.